Mirá, los protocolos que estaban pendientes se está resolviendo precisamente en estos días, haces el caso o mención especial de las piletas municipales, que sabemos que la temperatura invita a que ya la gente empiece a mirar de reojo esa manera de disfrutar el calor, y queda pendiente también lo de los campings, y recién hablaba con la gente de seguridad, y ahora voy a tener una reunión virtual con la Secretaria de Turismo y de Producción, porque también sabemos que hay espacios públicos que eran muy comunes, o era una práctica muy común, ser utilizado por la gente, por la comunidad, y bueno, calculo que en breves días la gente va a tener ganas de empezar a mirar el poder hacer un asadito en el Parque Lineal, el poder ir a Parque Norte, y bueno, estábamos preparados, nos veníamos preparando sabiendo que eso iba a ocurrir, y también son, no sé si llamarlo protocolos, yo creo que mínimamente es una guía para tener una orientación de qué recaudos tomar, pero poder empezar a disfrutar de esos lugares también. Ezequiel, es todo que estamos en fase 4. Hola. ¿Me escuchás? Sí, entrecortado, por eso a veces escucho con el televisor, no sé, hay un problema de conexión, lo debo tener yo acá. Bueno, te decía, esto de que estamos en fase 4, ¿nos limita en algún aspecto? Porque lo que vos estás hablando, en función, y lo que decía Rodrigo, en función de los acontecimientos, evidentemente esto, digamos que es más de fase 5, ¿no? El hecho de poder disfrutar, de poder que se hayan retirado los retenes y demás. ¿Hay algún limitante en esto de que estemos en fase 4 o no? No, no era un limitante antes del anuncio de la reapertura turística para el 1 de diciembre, tampoco lo va a ser ahora. Nosotros hasta ahora vamos a seguir trabajando de la manera que se venía trabajando hasta ahora, que es un listado de municipios, ese listado está compuesto por municipios que están en fase 5, más aquellos municipios que si bien no están en fase 5, su situación epidemiológica no sugiere o no genera una alerta especial. Sería como lo que es hoy, 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 Torquins. Torquins hoy sigue siendo un distrito que está en fase 4, pero su situación epidemiológica indica que día a día siguen bajando los casos activos, así que para ningún distrito de la región somos un lugar que nos figure como una especie de alerta de que sería un peligro que gente de ese distrito venga. Así que esa es la condición para la cual integrar ese listado de municipios que nos están mandando gente, por decir de alguna manera, durante todas estas semanas. Por otro lado, hay algo parecido un poco a una polémica o han surgido dudas de qué es lo que pasa con la gente que viene a pasar el día. El hecho de que no existan los controles al ingreso de los pueblos hace que sea una invitación a que muchas personas vengan a pasar el día, como quien dice, a la comarca de Sierra de la Ventana y Villa de la Ventana, y eso obviamente engrosa notoriamente el número de personas que están circulando en las localidades. Entonces, si vos me decís, hablando en criollo, fiel a nuestro estilo, en los papeles el turismo empieza el 1 de diciembre. Nosotros no queremos, realmente no queremos, que haya alquiler de cabañas, que haya una excesiva circulación de personas, pero también hay que entender la enorme necesidad que estaba teniendo la gente, sobre todo de las grandes ciudades, de poder circular, de poder visitar lugares. Son pocos los lugares que permiten el ingreso y es el motivo por el cual vemos un poco sobrepasado de la cantidad de gente que anda circulando en la comarca. Bueno, por eso te hacía esta pregunta, para que reflexiones sobre el particular. ¿Por qué? Porque evidentemente los números desde el punto de vista epidemiológico, sin ser entendido ni mucho menos, pero son números, en definitiva, te están indicando de que estamos descendiendo afortunadamente con muy pocos casos. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que vos planteás desde el punto de vista económico, si se quiere, es que mucha gente está muy pendiente de que esto continúe así para poder desarrollar su actividad, porque viene de un año donde muchos directamente han colapsado y no van a tener posibilidad. Y hay algunos que quedaron ahí entre que sí y que no, y si se queda abierto, bueno, hay una posibilidad. A menos que se desmadre desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Sí, lo dijimos de un principio y siempre fuimos cultores de eso, nos valió o nos salió caro, porque muchas veces recibimos muchas críticas, de que tratamos de transitar el camino del medio. Creíamos, y creo que los números nos demuestran que tan equivocados no estábamos, que se podía dar una apertura, quizás un poco hasta mayor, a lo permitido por nación y por provincia, sin asumir grandes riesgos epidemiológicos. Tuvimos una incursión de la enfermedad en nuestro distrito que no fue ni más, ni mucho menos que el resto, que el promedio de los distritos. Algunos de ellos, quizás con un excesivo cierre de actividades, que generó un daño aún mayor en el comercio de sus distritos, ¿no? Nosotros acá tuvimos una apertura muy pequeña, pero que les permitió mantener las persianas y las ilusiones levantadas a los comerciantes, y los encuentran un poquitito mejor preparados para encarar esto, que es el empezar a trabajar de esta manera atípica, siempre lo vamos a repetir hasta el cansancio, la palabra atípico, esto no es lo normal a lo cual estábamos acostumbrados, pero que al menos le permite trabajar. Entonces se genera una discusión en la comarca, porque está el comerciante que está conforme con esta gran circulación de personas, y otras personas totalmente respetables también, con la postura de que hay que restringir un poco. Entonces, aprovecho para hablarte de corrido, porque después se me complica para escuchar tu pregunta, porque se me corta la conexión. La idea es, somos conscientes de que quizás hubo una circulación desmedida, por decirlo de alguna manera, por lo tanto, a partir de estos días, estamos coordinando operativos para que personal municipal, más personal policial, vaya advirtiendo a aquellos comercios que quizás no hicieron bien del todo los deberes, en cuanto a lo que es aglomeramiento de personas, para que hagan las cosas bien, porque hasta ahora uno ha tratado de ayudar, pero necesitamos que ellos nos ayuden también, cumpliendo con los protocolos, y cumpliendo con las medidas impuestas que tienen una razón de ser. Si a vos te dicen que en un bar no metas una persona al lado de la otra, no es porque a la nación, a la provincia o al municipio, se le antoja que vos no trabajes al 100%, es porque se presume que a mayor cantidad o aglomeración de personas, hay más posibilidades de contagio si una persona tiene la enfermedad dentro de los que están en ese momento en el local comercial, entonces no es un capricho, y cuesta mucho hacerle entender esto sobre toda la gente más joven, porque no solo se creen inmunes a la enfermedad, o que esto no pasa nada, sino que es como que la necesidad o las ganas de salir y de esparcirse les hacen olvidar de que tenemos que seguir cuidándonos. Esta apertura no significa la desaparición de la enfermedad, todo lo contrario, entonces no nos va a temblar el pulso para tomar las medidas que haya que tomar, inclusive las clausuras de aquellos lugares que no cumplan con los protocolos o particularmente permitan que dentro de sus instalaciones haya aglomeramiento de personas. Me da la sensación de que genera mucha alarma ver que está ocurriendo algo en los espacios públicos que estaba ocurriendo en los espacios privados, pero con la diferencia que no lo veíamos. Nosotros éramos conscientes de que cada galpón, cada living, cada garage de una casa era el lugar donde se daban reuniones de todo tipo. Acá en el distrito de Torkins los chicos se juntaban en algún lugar, los adultos se juntaban, ya estaban empezando a hacer deporte, no nos tenemos que mentir en la cara, estaba viendo incluso deportes donde hay contacto entre las personas. Así que me parece que nos estamos alarmando porque hoy lo vemos en los lugares excesivamente públicos, muy a la vista, y nos alarmamos. Pero el no cumplimiento del distanciamiento social ya es una costumbre, lamentablemente, que ya estaba instalada en la comunidad, dando el sector comercial que ni siquiera podía producir, pero tomando en cuenta que la gente se estaba juntando de todas maneras. Así que me parece que es un poco un sinceramiento entender, pero obviamente no podemos dejar todo alegado, todo librado, digo, al azar, o mejor dicho, a la buena voluntad de la gente, porque sabemos que naturalmente no nos portamos bien. Entonces es por eso que te decía antes de que se corte, que van a realizarse controles en los espacios públicos. Bueno, quedamos tirados. Pero vamos a hacer un control de lo que es una explotación comercial, una mesa u otra, o la cantidad de personas que pueda haber adentro del local. Ahora, ir a un espejo de agua, a un curso de agua, en un lugar público, y decirle a las personas, no estás tomando dos metros uno de otro, me parece que no la policía o un inspector municipal, más que sugerirlo, tampoco podemos atacar a una persona o tomar algún cierto tipo de medida más fuerte, porque la persona no toma distancia de la persona de al lado. Ahí sí creo que no queda otra que lo que es la responsabilidad individual. El tema es que se acumuló durante muchísimo tiempo la necesidad de la gente de salir un poco. Y hay algo que muchos por ahí me sugerían y decían, pero ¿por qué no dejan pasar a aquellas personas que tienen una reserva de hotel y a quien es propietario de una vivienda? Y de esa manera reducís el número de personas que puedan circular. Entonces hago la repregunta. ¿Las únicas personas que tienen derecho a disfrutar un fin de semana son aquellas que tienen el poder adquisitivo de alquilar una cabaña o que son propietarios de una vivienda? ¿Son las únicas personas que tienen derecho a poder circular y moverse e ir a la orilla de un arroyo? Me parece que le estamos errando. Entonces, o es para todos o no es para ninguno. Y el no es para ninguno, creo que ya es algo que dejó de existir o está dejando de existir porque es la nación y la provincia la que están continuamente bombardeando con información de aperturas y de reaperturas. Así que me parece que tenemos que ponernos, volvamos otra vez al tema de la empatía que a veces pareciera que quedó ahí guardada en un cajón y entendamos que todo el mundo tiene una necesidad de poder circular y de poder estar en los lugares públicos. A ver, yo la palabra empatía la cambiaría por sentido común, ¿no? Porque en realidad, si vos sabés... Totalmente, exactamente. Me parece que no, no, no. No debería ser motivo de análisis ni de gastar mucho tiempo en ningún medio este tipo de situación. Porque hace nueve meses, ocho meses sin moneda que venimos hablando de lo mismo y se me ocurre que tendríamos que haber aprendido que es responsabilidad de cada uno. Y después, yo sé perfectamente, porque alguno ha sido víctima de esto de que vos te reuniste o no te reuniste. A ver, si vos tenés un núcleo familiar medianamente grande, de varias personas, es muy probable que te hayas reunido en determinado momento, pero vos sabés perfectamente que cada persona se cuida. eso cada uno lo tiene claro en su entorno familiar. El problema está en los lugares donde vos a lo mejor compartís con gente que no conocés, que ni siquiera es de Torkins, que eso se puede dar, pero ahí es donde viene la responsabilidad individual. Yo estoy chequeando en otras provincias lo que está pasando, y es más o menos lo mismo, lugares donde tienen playas y quieren abrir a rajatabla porque se están muriendo de hambre. Esa es la realidad. O sea, lo que está pasando en Sierra y en Villa está pasando en varias partes del país. Ayer, fíjate lo que pasó con los actores, sin ir más lejos. Primero se dijo que no se abrigan los teatros y ahora hay que abrirlo urgente porque estamos hablando de actores. Y boliche tampoco. Ahora si boliche al aire libre se van a abrir. Y lógico, y lógico decirlo. Lo que pasa es que el tema está en que uno se sepa cuidar y cada uno se cuide como corresponde. Y en esa dirección, Ezequiel, por ahí es muy apresur... Tal vez me apresuro demasiado en el calendario, pero no estaría mal para ya tenerlo agendado y tal vez ya lo están charlando y lo están hablando. ¿Qué va a pasar con fiestas provinciales que tenemos, como en el caso de los Reyes Magos, la fiesta La Golondrina, que son eventos importantes? Eso, como es al aire libre, tal vez, digo, con menos gente. No sé si eso es factible, no es factible. Ya, recién lo decíamos fuera de micrófono. Ya no tenemos que hacer la idea de que el concepto de fiesta, tal cual nosotros lo conocíamos y hemos disfrutado durante tantos años, ya te digo que no, no se puede dar. De acá en dos meses no puede desaparecer, ni la vacuna, por más que estemos en las puertas de tenerla en la mano, no va a generar un efecto tan rápido como para decir que vamos a tener una fiesta con 5.000, 6.000, 10.000 personas en un espacio público dentro de nuestro distrito. Sí se está abarajando algunas alternativas, se está trabajando sobre algunas alternativas para poder tener algo, no sé si decir la palabra cumplir con la fecha, sino que también hay una necesidad de que no se pierda esa tradición ni hablar de justo el ejemplo que vos dabas, ¿no?, de la fiesta de Reyes que es algo tan representativo de nuestro distrito y particularmente de Sierra de la Ventana. Entonces, lo negativo es, ya como nosotros conocemos la fiesta, es prácticamente imposible pensar que se puedan dar, pero se está trabajando en las alternativas de cómo podría llegar a darse. Hay algo que quería aclarar y que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, que fue parte de una decisión local del distrito de ya a partir de noviembre nosotros tener una apertura bastante grande que se quiere del ingreso a personas, es que lo que nos va a permitir ver en qué condiciones epidemiológicas podemos encarar la temporada de verano o la llamada temporada de verano. Nosotros estamos transitando más o menos el décimo día desde el momento en que tuvimos una apertura notoria de ingreso de personas que fue el primero de noviembre o incluso dos días antes, así que en estos días vamos a ver, analizarlo, obviamente en conjunto con el área de salud. La situación epidemiológica, hoy los números son muy alentadores, pero bueno, veremos que no haya un crecimiento notorio de casos y eso será muy alentador para responder gran parte de todas las preguntas que me has hecho. Es decir, va a haber fiestas, vamos a poder disfrutar de los espacios públicos, así que esto también tiene mucho que ver el paso del día a día y de ir analizando la situación, de acuerdo a lo que van sucediendo los acontecimientos, en este caso las semanas y analizando la plaquita esa que es la que siempre acá atrás te sopla la nuca y te va diciendo guarda con lo que haces. Hoy nos alienta a decir hay luz y hay muchas posibilidades de seguir recuperando actividades. Ezequiel, te preguntaba por el tema de las fiestas, ¿no? Te quiero preguntar, era una pregunta que se la hicimos hace un tiempito atrás al subsecretario, bueno, va a ser subsecretario de turismo, ¿no? O secretario de turismo. Secretario a partir de enero. A partir de enero. Gustavo Sandoval. Con respecto al tema del parque provincial, que, digo, para el que viene a recorrer la comarca y viene a descansar y también para la gente del distrito, es un lugar que realmente es muy lindo que uno habitualmente suele ir, al menos en mi caso me gusta ir al parque provincial, ¿qué va a pasar con el parque? Ya está, digamos, establecida alguna fecha en particular de apertura, ¿cuál va a ser el manejo? Si es que se sabe puertas adentro del parque. Se intentó por todos los medios ya poder contar con el parque provincial abierto a partir de noviembre, pero es entendible y respetable la decisión de provincia de que esa apertura se veía a partir del primero de diciembre, coincidente con el reconocimiento de que efectivamente a partir del primero de diciembre se inicia la temporada turística. Un parque provincial cuyo principal es atractivo son realizar excursiones y paseos adentro obviamente va de la mano con el turismo. Entonces, a partir del primero de diciembre estaba el compromiso por parte de las autoridades provinciales, más precisamente del OPDES para poder contar con las puertas abiertas del parque provincial y todas sus actividades. Obviamente, como no es ajeno a todo el resto de las actividades, va a desarrollarse con menor cantidad de personas, sin lugares públicos donde la gente pueda aglomerarse. Pero bueno, también la provincia se comprometió a darnos ciertas pautas de cómo va a ser esa apertura y bajo qué condiciones va a ser. Ezequiel, bueno, respecto al tema turístico, seguramente va a seguir habiendo interrogantes. Lo importante es que se advierte que se está moviendo y esto que vos decías de que la gente tenía necesidad de salir, no solo la gente de Torgue, sino la gente de distintos vecinos que ha llegado hasta la comarca y lo que se planteaba el otro día es que hay una demanda importante que ya se estima en un 85%, lo cual revitaliza al menos desde el punto de vista económico y Dios quiera que no se corte. Podemos pasar a otra de tus funciones que es la seguridad. Se han dado, bueno, el otro día se dio un hecho la verdad que indignante porque han sido convocadas los bomberos, la policía, una ambulancia por un llamado entre comillas anónimo porque en realidad parece ser que se logró detectar quién llamó. Verdaderamente una broma de muy mal gusto. Estás en conocimiento de esto, qué paso se sigue en este sentido. Bien, sí, por supuesto que estoy en conocimiento y estaba al tanto de la situación. La policía, el comisario Jorge Mafioli me puso al tanto de todos los acontecimientos. Y a ver, hay una doble lectura, ¿no? Por un lado una lectura minimizadora de la situación sería decir una travesura de chicos. Por otro lado, uno un poco más realista indica que siempre lo fue y hoy más que nunca movilizar vehículos y movilizar personas implica no solamente un gasto económico que la plata bueno, va y viene, pero hay un gasto precisamente del mayor capital que tenemos los seres humanos que es el tiempo que eso no te lo devuelve nadie. Es la pérdida de tiempo a montones de personas que se movilizaron para ocupar sus puestos porque forman parte de los engranajes de la seguridad de la alerta de la emergencia en nuestro distrito por una llamada como dijiste vos de un anónimo entre comillas que no resultó ser muy anónimo ni tampoco tener muchas luces porque lo hizo desde su teléfono particular donde claramente fue identificado precisamente a través de identificador de llamadas y se dio con la persona que hizo esa llamada. Hasta ahí pareciera muy clara la situación o muy fácil de resolver pero caemos en ese enorme vacío donde a veces somos chicos para que nos caiga todo el peso de la ley encima pero a veces somos grandes para hacer las pavadas que hacemos ¿no? Y perdón de la expresión podría haber dicho una un poco más más grosera y quizás hubiera sido más indicada la palabra. Entonces estamos ante un caso en el cual se identificó que la persona que hizo la llamada tiene 17 años es un menor de edad en cuanto a lo que es el alcance de la ley penal así que esto simplemente quedó como una contravención digo simplemente porque quizás las personas dirían merecería un castigo más fuerte pero no es sencillo en el legajo de uno por decir de alguna manera que ya con 17 años tener el cumplimiento de una contravención porque las contravenciones pueden ser llevadas adelante por persona a partir de los 16 años así que le va a quedar el antecedente a esa persona más que somos un pueblo y está también la condena social que obviamente no va a surgir de ninguna manera por parte de la policía ni mucho menos de la Secretaría de Seguridad no va a trascender el nombre por una cuestión legal pero se va a terminar sabiendo quién es la persona que hizo esta estupidez y que terminó generando el malestar que genera en la sociedad y está buena la oportunidad que me hayas preguntado esto para que el mensaje de la sociedad sea no hagas esta estupidez porque generas un malestar a todas las fuerzas de la emergencia como decía y porque aparte las cosas se saben entonces hay un doble motivo por el cual pensarlo dos veces antes de hacer esa tontera bueno bueno o sea que aquí hay que apelar a la condena social en definitiva porque evidentemente la justicia no puede dar ningún otro paso más allá de dejar involucrada a esta persona que le sirve como antecedente sí exactamente al cual lo decimos bien bueno yo no lo a ver en una calificación diría que no es una broma de chico 17 años hoy no sos tan chico no por supuesto que no bueno por otro lado hemos hablando de temas policiales ha llamado la atención esto que ocurrió en Sierra de la Ventana donde arrancaron por una agresión dentro de un automóvil que supuestamente un sujeto estaba agrediendo a una mujer y termina en un allanamiento donde encuentran estupefacientes listos para comercializar y para consumo propio verdaderamente esto ha llamado un poco la atención ¿no? Sí por supuesto que llamó la atención no puedo dar o trascender mayores datos o precisiones pero no todo es tanta casualidad si no pareciera como que la policía se encontró con el esclarecimiento de un hecho cuando en verdad había antecedentes que presumían que se podía encontrar con este trasfondo efectivamente es real lo de la pelea o lo de la situación de posible situación o presunta situación de violencia que después terminó derivando en el descubrimiento del resto de las cosas pero esto lo lo digo con orgullo que nos hace darnos cuenta del enorme trabajo que se está realizando desde la policía y del impecable trabajo que hace puntualmente en Cierra la Ventana Maximiliano Fogel como el responsable de la policía en Cierra la Ventana y obviamente acompañado y respaldado por las autoridades policiales distritales en el caso de Torquín por Jorge Mafioli y Daniel Pérez el trabajo me parece que es impecable que no tiene detalles en contra y si está bueno porque muchas veces he tenido charlas puertas adentro con los comisarios que a veces la poca cuantía de lo que se de lo que se incauta a veces es como que es excesivo generar el informe y es porque encontraron a una persona con uno o dos porros que no estoy diciendo que no se configure o no se configure el delito no me quiero meter en este terreno digo que soy partidario de que no partidario yo lo dice el artículo 19 de la constitución de que lo que son las acciones privadas de los hombres que no lesionen derechos a otras personas no deberían ser condenadas sino que son que eran según la constitución a la voluntad de Dios al criterio de Dios como quien dice pero en este caso creo que lo importante o lo rico del descubrimiento de este trasfondo es que estamos hablando de personas que comercializan y que hacen de un negocio hacen un negocio mejor dicho de la venta de algo que sabemos que hay muchas personas que no lo usan solamente con un fin terapéutico meramente recreativo sino que le trae problemas serios a su salud así que me parece muy bueno y es una deuda lo reconozco tiene un poco un mea culpa esto de fondo es una deuda que tenemos con la sociedad el empezar a dar con las personas que venden las drogas más allá de que sabemos que están instaladas y que están circulando entre nosotros pero eso les lleva tranquilidad y sobre todo a los padres de aquellos adolescentes que sufren este flagelo saber que se va descubriendo quién es el que vende y le hace llegar eso que le hace tan mal a nuestros adolescentes y a la población de nuestro distrito y le hace la gente que se instalase